¡Suscríbete! Bueno, llegó la hora de pelear. Les mostraré de lo que soy capaz. Voy a darte una lección que no olvidarás. ¡Suscríbete! 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 ¡Así! ¡Suscríbete! ¡Aquí está! ¡Saublea! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Todo tesillo fue lleno! ¡Todo te lo siento! ¡¿Cómo se escumbraste?! ¡Lumbraste empanarte! ¡Aaah! ¡Juā! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Concidado te dejen este golpe! ¡Aaah! ¡Vamos! ¡Muchas! ¡Muchas pasas! ¡Esto te loertes para mí! ¡Dais lo pensaré! ¡Yo mames! ¡Tú también eres un debilucho!